Un archivo documental que relata distintas historias sobre las artes visuales contemporáneas en Cuba. La censura existe, ya sea porque te la imponen o ya sea porque tú te la impones. Artistas y otros protagonistas hablan desde su experiencia y los retos a los que se enfrentan como productores culturales entre la constante e inevitable relación con el Estado y los proyectos independientes. No hay que inventar un decreto para censurar o para meter precio a un artista o para decirte tú puedes exponer alquiler. La Otra Isla en Perfil Arte. Estreno jueves 17 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.